Bueno, yo me llamo Moisés Hace un mes que estoy convertido Pues la verdad, yo estaba en el mundo Hace tres años Y en enero hubo un retiro Y me fui con el hermano Chisquetó El hermano Jesús me avisó Y me fui al retiro Ahí me convertí Sentía a Dios de una manera especial Les quiero contar una cosa Pues que me ha tocado en mi corazón Ahí Pues viniendo del retiro Fui para mi casa Y hablando con mi padre Le pregunté por mi hermano Mi hermano lleva 16 años en el mundo de las rojas Hacía un año que no aparecían por casa No hablaba con él Y la verdad no apostábamos por él porque lo damos por perdido Esa misma noche me puse en mi cuarto Abrí la Biblia Y vi a Ezequiel El valle de los huesos secos Me salí a la terraza Clamando a Dios de una manera Y le dije Dios mío Dios mío Si de un valle de los huesos secos hiciste Un ejército ¿Qué más puedes hacer con mi hermano? Amén Padre mío La verdad que le dije Dios mío confío en ti Y lo de los huesos secos Amén Que bien Al día siguiente La mano en la puerta Y me vi a mi hermano Con la gloria Que quería entregarse a Dios Que le contamos mucho los problemas a Dios Pero en verdad que hay que contarle los problemas Que tenemos un Dios grande Que no seamos como Judas Que nos ponemos nuestros problemas Nosotros solos Nos jugamos nosotros solos Y hagamos en fe como Miqueas Que dijo Tú enemiga mía No te alegres de mí Porque aunque caí me levantaré Y aunque more en tinieblas Jehová Dios volverá a ser mi hijo Jehová Dios Y 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 Dios